Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Les hago esta intro rápida Porque mientras grababa el video No pude hacer una intro, entonces Aquí está, ¿no? Los dejo con el video, pero antes de eso Sigan mis redes, están aquí abajo Falta TikTok, pero bueno Es más fácil encontrarme por ahí Nos vemos Bueno, a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé ¿Cómo que no sabes, hijo? Tú no sé Pues tú, este episodio Dormir, primeramente Ay, dale con dormir Ah, ya sé qué vamos a hacer Las cañas de zúker y Este ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre Dígame, gay Las cañas de azúcar y Ah, y algo con cuero La granja de vacas Eso te está blot, chiquito Para las vacas Mientras se lo que voy Por la caña A ver Tú eres mi esclavo hoy Tú eres mi esclavo hoy Sí, sí Entonces No me digas Que tengo que hacer yo No, pero soy más de color clarito Acá no aquí A ver Vamos a contar Uno O sea, cero Cuántas Acá está Técate ahí Toma, hijo Te las regalo Cuatro Cinco Seis Cuatro Cinco 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 Un, dos Tres Cinco 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 Se me olvidó para aceterar las cosas Casi No, aquí está Casi la mato Toma Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No manches No van a meter las monstras Ah, yo voy a subir montañas y luego fotografarla con una palca No sabe subir Venígui, subí por aquí Dime que sí sube Ay, sí está subiendo Le dice que hay una palca Uy, es que no sube No sube el que, chico Uy, la vaca, no sube Vamos a dormir Uy, si todavía ni llego Y tú ya quieres dormir Uy, si todavía ni llego Uy, si todavía ni llego Vení, gata Vení, vaca ¿Y dónde la dejo? Pues por ahí No se pide ¿Dónde vas para empezar? Acá ya se me perdió la vaca Ven, hijo de sube Ven, a ver Ay, no puede pasar Lo voy a tirar No, quítale un, un bambú No, porque Te van a caer todos Y me voy a llenar el inventario Déjalo aquí ¿Dónde? ¿Qué? Tú brincas de ese chiquito hasta acá Y ahí ya te vas Ya se, hijo Si, usted era burro Pero no tanto No No, no tapes Porque va a desaparecer Vamos a dormir Vale, che Entonces aquí hay que encuentre otra vaca Con una la hacemos, ¿eh? Con dos, ¿eh? Sí, con dos Ay, no hay una bien cerca Y hay un montón de puercos Dejalismas Puercos, no marranos Torzolitos Métete Aquí ya se nos jugaron las vacas Vení, ayúdame, gay Yo Ajá No La mato Eso sin querer No puede ser posible ¿Sí la mataste? Sí Y yo lo dije por decir Y ni de afuera Bueno, pero tienes dos De todos modos, ¿no? Sí Se comió 23 de trigo Y no creció el J Antes de demostrar las habilidades Sí Ese vato No manches ¿Por qué aflanas tantas cosas? Ay, ¿qué estás aflanando? Aquí van desde las vacas O sea, que lo hagas Ese vato O las quedas más lejos Las hago más lejos No, pues ahí Ahí está bien Y de qué vas a hacer ¿De vallas? De, pero De piedra, ¿no? ¿Vallas de piedra? Ajá Porque de madera Hay que aflojar Y si se quema Se va a quemar Nada de todo Sí, a ver Entonces de ahí ¿Hasta dónde lo vas a poner? Espérame, espérame Es que estoy aquí Nada más Que el terreno se vea Normal Ah Es que me gusta Acá ya Aunque es que estoy acá Ya se me ha No, a mí déjame El servidor abierto Un día sin querer Y cuando veas No va a estar La montaña de enfrente No, pues aunque Quisiera dejártelo No te lo voy a dejar Me das miedo Eres capaz de destruir La casa y volverla a hacer No, eso sí No O sea, no cambiaría Nada que no estuviera Ya hecho, pues Bueno, entonces Voy a hacer las Las vallas Sí Aquí se Me di toda la vuelta Y la entrada Estaba del otro lado Hay Hay dos entradas, hijo Sí, por eso Me di toda la vuelta Esa me La que está del lado De la barranca De la barranca ¿Tónde está la piedra? Aquí Aquí se nos va a acabar La piedra Todo por tu culpa ¿Qué mami? Mira aquí Aquí este cristal Ocho Dos, tres, cuatro, cinco, seis Aquí está El que dice Muro de roca Ajá Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho bloques X de Como Uno, dos, cinco, seis, siete, ocho Se me olvidó Se me olvidó No, a mitad Se me olvidó Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Bloques Ahí está ¿Cuántas vas a ocupar? A ver Ocho Dieciséis Treinta y dos Tres, 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 cuatro O treinta y seis Vaya Treinta y seis Ah, entonces no me sé A ver, aguanta A ver, aguanta A ver, aguanta ¿Es la respiración o qué? Ahí te irá, justo Ahí está Treinta y seis Vaya ¿Treinta y seis De A? Sí Treinta y siete No, treinta y seis Ah, este No, sí, treinta y seis ¿De dónde a dónde? Pues de ¿Dónde te das pieza? ¿Ah, sí? Ajá, y pues quitas la piedra y pones una valla Porque si no se van a salir las valla No, ya es minso Ah, yo pensé que le ibas a hacer hasta acá No, no, pues hasta allá Pues antes, quítate Tampoco es como que vamos a necesitar mucho Así como tú No quieres ser carnívoro ¿Sabes qué? Ah, ¿sabes qué podríamos también hacer? Para rayos Para parar rayos Pues aquí hay un montón de hierro No se hace con hierro De Aluminio Cobre, que te diga Aluminio Bueno, a ver, dame las semillas Ahí todavía no tengo semillas Ya Ya, se me ha acabado Toma Ok, agarraza polvo de hueso ¿Qué es eso? Todo lo que yo no quiero Ah, bueno, gracias No puede ser No jodas, ¿en dónde fue? Aquí abajito, estaba en la puerta Arregla, muévete, no ¿Cómo quieres que haga la bajada? ¿En caracol o toda recta y luego un cruce y por abajo y otro cruce y por abajo? ¿Cómo que otro cruce por abajo? No, toda recta hacia abajo Pues que voy a quitar montañas Sí, sí Tú, toda... ¡Ah! ¿A qué es? Si ni te está atacando, güey Esta misma es salida hacia afuera, ¿verdad? Tengo nueve minutos de directo ¿Nueve minutos? Ajá ¿Aquí lo empezaste? ¿Lo cortaste? ¿Y empezaste o qué? No, o sea, tengo nueve minutos para acabar el directo ¿Por qué? Porque los voy a hacer de una hora a quince Ay, nada más Yo ayer hice dos de seis horas O sea, sí, pero yo lo quiero para conseguir el afiliado Y entre más tiempo es más difícil Porque te cuenta la media de todo Sí, sí, sí Por eso Sí, es el corta Ajá ¿En qué idioma lo tienes? Entonces en el normal Entonces, ¿cuánto pongo? Pues no sé No sé cuántos Cuántos Tengo que hacer Has tenido unos Dos stacks Yo creo con eso Sí, pues ya lo estoy haciendo Pero, ¿quién se elimina o no? Aquí no Es en la otra ¿En la de abajo? Ajá Pues bueno, ese fue el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar su like Compartirlo Suscribirse Igual no pude grabar a otro Pero aquí se las dejo Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.